Muy buenas chicas chicos, soy JMI, bienvenidos a otro vídeo más aquí en este juego Bueno, quiero deciros una cosita y es que... vale, convertí esto en la oficina, tiene un búnker Pero, ¿os acordáis que estuve poniendo por aquí unas baldosas y demás? Pues mirad lo que ha pasado, ha salido lo que es césped encima de las baldosas No entiendo por qué motivo el césped fastidia tanto Es que mira, aunque lo corte, las baldosas no se ven No sé si es que hay algún tipo de sistema de... para hacer, para que el césped no crezca o algo Pero no termino de localizarlo, de hecho aquí tenía arena, mirad Aquí tenía arena, bueno, piedras, que con las piedras se supone que sí que nos sale el tema del césped Y ha salido por encima, es que fliparlo, fliparlo Había hecho hasta aquí, mirad, hasta aquí había hecho todo de piedra Y... nada, se ha perdido todo, no sé cómo solucionarlo Bueno, si me lo podéis dejar en los comentarios una manera para eliminar el césped y que no salga más Pues os lo agradecería muchísimo porque es una locura Otra cosa, aquí voy a vender todo lo del garaje Y cuando digo todo, todo, es decir, las mesas, todo, la herramienta No quiero nada de esto aquí Lo voy a vender absolutamente al 100% Quitamos ese mueble, esas ruedas Bien, quitamos la estantería Quitamos esto y esto Hoy solamente voy a hacer la tele si me la quedo y la mesita esa también Vale, quitamos estos postes Aquí dijimos que había Vale, quitamos Esta estantería Todo esto, esto es un cuarto de baño Y en la parte de abajo tenemos también bastantes cosas a eliminar Como yo no necesito lo que es comida Porque, claro, el personaje no necesita No necesita comer Entonces, esto aquí no pinta nada Que sí, queda muy bien de adorno, lo que queráis Pero no pinta nada Es que es lo que hay Vale, voy a intentar eliminarlo todo Y dejarlo más limpio que nada Y ahora iremos a hacer una misión Vale, le damos aquí Todo perfecto Vale, pues hemos terminado de vender todo Lo único que me voy a quedar de aquí Bueno, voy a cerrar esto Vale, cerramos ahí la tapa Lo único que voy a hacer es Vale, aquí no hay nada, debajo de la escalera Voy a coger en un futuro Montar aquí, pues La oficina, ¿vale? La oficina va a ser aquí Por cierto, esta alfombra Fuera Y la tele y la mesa también Venga, fuera Lo quito todo y lo hago todo nuevo Bueno, pues vamos a comprar Bueno, comprar Vamos a hacer un cliente Que he estado viendo aquí Sandra Azur Hola de nuevo Un pedido para ordenar el jardín Por desgracia, mi viaje de negocio Se ha alargado sensiblemente Y no estaré en casa hasta el fin de semana Bueno, hasta el fin de esta semana Bueno, hasta el fin de esta semana En casa solo quiero relajarme Y creo que puede Ponerme muy nervioso El desorden del jardín Te pido que lo pongas en orden Y cortes el césped Vale Bueno, tenemos que cortar el césped Del jardín de esta casita Un trabajo bastante fácil Lo primero que tenemos que hacer Es quitar las malas hierbas Porque si no sabéis que con El tema de cortar el césped Se me mueve muchísimo Y no puedo No puedo cortarlo bien Vale, quitamos las malas hierbas Rapidito Vale, por aquí no queda ninguna Aquí queda una Por aquí quedan algunas Bien Vale, vamos a ir por aquí Limpiando Quitamos esta Todo lo que hay aquí Bueno, pues no sé Qué es lo que ha pasado Con el césped Ya sabéis que estuve Poniendo las baldosas esas Bueno, las baldosas No sé si Es que no sé cómo se llaman realmente Estuve lo que es Haciendo Pues un poquito Limpieza del jardín Me tiré después Del último vídeo que grabé Me tiré cerca de una hora Poniendo baldosas Ajustándolas Y dejándolas bastante curiosas Y nada Habéis visto Ha crecido césped Encima de las baldosas Entonces No sé si es un bug del juego O es un fallo Pero vamos Me fastidia bastante Porque estaba quedando muy bonito Y ahora pues No sé Ha quedado muy feo Vale, quitamos por aquí esto Me quedan unas poquitas Vale, justamente aquí No tenemos que hacer nada Dentro de la casa Lo único que tenemos que hacer Es limpiar el jardín Vale, quitamos esto de aquí Lo que queda por aquí Vale, ya lo tenemos casi limpio Solamente quedaría ya cortar El tema del césped Vale, una aquí Y otra que tiene que estar Muy cerquita del árbol Aquí Valiendo Eso lo tenemos Al cien por cien Cortar césped Rapidito Con buena letra Lo hacemos en un momentito Vale, llegamos hasta ahí Cortamos un poquito por aquí Vale, básicamente me cojo Lo que es Un sistema de líneas Para cortarlo de manera Más eficiente O por lo menos pienso yo Que así es más eficiente Vale, lo ponemos aquí Cerquita de la casa Para cortarlo bien Vale, ya podemos saltar este trabajo Pero lo vamos a finalizar Vamos a cortarle el césped Lo que no sé Si me van a pagar más Si Cada vez que voy cortando Va añadiendo un poquito El dinero Eso por aquí Queda un poquito ahí La esquina Cerca del árbol Para ver si puedo quitar Todos los restos Queda un poquito aquí Y un poquito por aquí Bien Bueno, pues a mí El tema del césped Me tiene Quemado Es que me tiene quemado Porque siempre que intento No sé Trabajar el tema del césped Dejarlo bien Dejarlo curioso Y demás Crece Muy, muy rápido No sé A lo mejor deberían De poner algún tipo De veneno O algún tipo De Hervicida O algo de eso Para poder eliminar El 100% De todas las plantas Pero no os puedo decir No os puedo decir Vale, vamos a darle por aquí Un poquito de caña Ay, madre mía A cortar césped Madre Bueno, la cosa es que esto De la manera que lo estoy haciendo Si lo hago mejor Porque esta vez la he liado Terminaríamos Bastante, bastante rápido Me ha quedado ahí un poquito Repasamos rápido Vale, un par de pasaditas Vale, esta zona la tenemos Bien, bajamos Limpiamos bien Cerquita de la casa Vale, yo creo que esto Lo llevamos Genial Vale, me he tenido que separar Un poquito en el árbol Limpiamos la zona del árbol Saliendo Menudo diferencia, eh Con el césped grande Al césped chiquitín Bueno, césped chiquitín digo yo Césped cortado ¿Vale? Si algunas veces doy algunas referencias Que tela Vale, ha quedado un poquito por ahí A ver si conseguimos quitarlo Ahí está Vale, el encargo está al 100% No, todavía falta un poquito Ahí está Ahora sí está al 100% Lo doy por finalizado Chicos, un encargo muy rapidito 10 minutitos ¿Vale? Vamos a ver si podemos sacar aquí Una pequeña miniatura de la casa Vale, yo creo que ahí Ha salido la miniatura Vale, finalizamos Este trabajo Me pagan 350 Muy poquito Comparado con lo que estamos Ganando normalmente Que ganamos Eh Bastante Me ha parecido poquito Por cierto Me voy a comprar una mesa Para poner el ordenador Por lo menos Muebles Escritorios Mira, un escritorio de estos Que son diferentes Vale, compramos uno Vale, esa instalación Me parece a mí Que la voy a quitar Vale, ponemos esto aquí Y el ordenador Le ponemos ahí Vale Luego compraré Una silla o algo A ver Quiero utilizarte Para hacer unas reformas En mi casa Macizo Uff Hostia, chaval Vaya tocha Metido aquí Hola, ¿Cómo te va? Me alegro De que me hayas ofrecido Tu ayuda Para renovar la casa Vale Siguiente hace un mes Me he mudado Te lloran los ojos Bueno, madre mía Vale Tiene problemas Con los colores Que tiene la casa Estoy enfadada Fruncir el ceño Me van a salir arrugas En la cara Vale Pinta todas las paredes De colores normales Bueno Pues vamos a ver Menos mal Un césped medio cortadito Ahí bastante bien Tiene algunas Algunas plantillas Por ahí Pero Está bastante Bastante bien Vale Vemos aquí Un naranja Que sigue Hace un poquito de año Aquí en el cuarto De baño Nada Vale Esto está pintado Un poquito así Vale Esto es para la calle Vale Pues El sótano ¿Tenemos que hacer algo En el sótano o no? No En el sótano No tenemos que hacer Absolutamente nada Vale chicos Pues lo tenemos Son Una Dos Tres Y cuatro habitaciones A pintar Compramos limón Pinturas Limón Vale Vale Pues Nada A darle caña Pensé que iba a ser Un encargo Diferente Un poquito más Grande O así Y no No pero esto Está bien Está bien Vale Pintamos ahí Venimos por aquí Pues chicos Como estáis viendo Las misiones se terminan De vez en cuando sale alguna Pero ya os digo No sé qué ritmo Tiene para salir Las misiones Yo creo que según Voy comprando Y vendiendo las casas Sale alguna Alguna misión Nueva Vale Dime que llega Con este cubo Parece que sí Vale Esta habitación Lo tenemos Vale Vamos a tener El problema De los cubos de pintura Vale No los puedo eliminar Así que dejamos ahí El cubo de pintura Esta habitación La quiere En melocotón claro Vale Cerramos aquí Buscamos melocotón claro Tenemos ahí Compramos Bueno de momento Una Y si nos hace falta Compramos otra Vale Vamos ahí Cargamos un poquito más Bueno pues los objetivos De hoy Parecen fáciles Ya estáis viendo Es decir Pintar en melocotón Vale Pillamos un poquito más De pintura Estamos aquí No se va Va bastante bien Bastante bien Bastante rápido Eso sí Hay algunos clientes Que se pasan Lo que es decir Pero una barbaridad En tema de Para pedirte Que pintes una casa Te cuentan una historia Que lo flipas Que dices tú Pero bueno A mí Realmente eso No me importa Yo Dime que quieres Que te hagan la casa Vale Un poquito más Que esto ya Lo tenemos casi Y un poquito aquí Vale Me está diciendo Que está el 85 Ah vale Claro Me falta esto De aquí abajo No lo había visto Claro He pintado por la parte De arriba Pero no he pintado La parte de abajo Y Ahí y ahí Bien Y ahora Donde el radiador Ahí lo tenemos Al 100% Pues nada Pillamos el cubo de pintura Lo sacamos aquí A la calle Cerramos aquí Y nos metemos En esta habitación Azul sueño Vale Tenemos que buscar Azul sueño Azul real Azul noche Azul sueño Vale Voy a comprar Una de momento La ponemos ahí No me digas Que me va a hacer Falta una escalera Vale A ver si puedo Menos mal Que puedo Desde encima Del cubo Estoy Si no Hubiese tenido Que coger Una escalera Cerramos aquí Bueno pues yo creo Que esta pared La vamos a pintar Bastante rápido Ya sabéis Que lo que entretiene Un poquito Es el hueco De las ventanas El resto Pues No mucho Apriamos ahí Un poquito Un poquito más De pintura Vale Esto va a ser Un poquito Difícil Por aquí Vale Me subo aquí Un poquito Vale Vale Me he quedado sin pintura No sé yo Si me va a llegar La lata Está la cosa Justita Justita Me he quedado sin pintura Vale Vale Es que Ah no Si 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 Había más pintura No sé por qué No lo ha cogido antes Vale Pues las tareas Finalizadas Bien Me pillo el cubito Sacamos este bote También a la calle Y cerramos esa puerta Y solamente nos quedaría Aquí Melocotón claro ¿Me ha quedado algo De melocotón claro? No Está Está muy vacío Vale Yo necesito Dos Dos botas De melocotón claro Melocotón seda A ver ¿Dónde está el melocotón claro? Melocotón seda Melocotón claro Vale Vamos a comprar dos En este caso Voy a poner una ahí Y otra por aquí Bueno chicos Pues ya El objetivo Se podría finalizar ¿Vale? Me lo da ya Por bueno Por terminado Pero vamos a finalizar De pintar Y nos vamos Directamente al Al No sé si Hacer otra misión O ir preparando Un poquito Lo que es la oficina Vale Un poquito más Vale Venimos de aquí Vale Vamos a por el hueco De la ventana Una de las cosas Que me Me gustan menos De pintar Yo creo que ya son Los huecos De las ventanas Porque No sé Ya he pintado tantos Que Los temo Vale A ver si podemos Subir por aquí Un poquito más de pintura A ver Me he quedado sin pintura Aquí Ahí Vale Esto va Bastante bien 76% Ya sabéis Que intento ir Lo más rápido posible Siendo eficiente Y Dejándolo Lo mejor posible A ver Si puedo Que me quedo Bugeado Con las lámparas Un poquito más Vale Esto está Al 99% Hay algo Que no está Bien pintado Y ahora tengo que averiguar Que es Y es un color Encima Que no se nota Vale Era ahí Bueno chicos Las tareas Finalizadas Al 100% Nos llevamos Los dos botes De pintura Ponemos aquí Y aquí Vale Cerramos esta puerta Cerramos aquí Y ya está Hemos finalizado Las tareas ¿Cuánto me llevo? 5200 Oye No está mal Mira Hemos rentabilizado Un poquito Lo que es Lo del El El otro cliente Vale Vamos a ver Si se ha abierto Alguna misión nueva No Nos queda una Vale chicos Vamos a ir a por la última Hola cariño Wow Este tiene más confianza Que la otra Espero no haberte ofendido Ni herido Tu masculinidad Porque en vuestra tarjeta No aparece nombre Ni apellido Si solo Si no es solo el nombre De la empresa Vale A ver Que me estás contando aquí Toda tu vida Yo quiero tener un cenador No sé lo que es No hay cicatriz Pero por qué Que me cuentas De una cicatriz Venga Vamos a ver No sé Hay clientes Que te cuentan aquí No sé Se tienen que aburrir Y te cuentan su vida Vale Esto es de jardinería Entonces tiene que ser Por aquí Vale Tenemos que trabajar Justamente aquí Solamente no Mira que guapo Tiene esto aquí Muy bonito ¿Veis? Así quiero yo las cosas Que no tengan césped Así Poner esto Y que no crezca césped Vale Todo lo tenemos que poner aquí Monta un cenador redondo Con cúpula No sé lo que es Os digo No sé lo que es un cenador Cenador redondo Con cúpula Ah Ya sé lo que es Tío Vale Vamos a poner así A ver Habrá que ponerlo En el centro ¿No? Ahí Vale Montar No sé ni cómo se monta Esto va aquí Eso abajo Ahí Ahora esto Vale La cúpula Ya está Pues mira No sabía lo que era Eh Coloca Mesa de hierro fundido Vale Vamos a buscar la mesa Un momentito ¿Cuál de ellas? La menos Vale Tengo que mirar Porque no sabía Cuál de ellas era Vale La ponemos por el centro Más menos Sillas de jardín Dalí Comprar varias Comprar varias No sé Pues si solamente es esto El encargo es súper sencillo ¿No? Ya está Todas las tareas finalizadas Solamente hemos hecho esto Voy a sacar otra miniatura aquí Pues nada chicos Finalizamos el encargo Tres mil Quinientos Hemos hecho tres encargos Justamente en el día de hoy A ver si sale alguno nuevo Porque como no salga ninguno Tenemos uno Plaza de juegos En lugar de aparcamiento Saludos cordiales Necesito un cambio En el entorno de nuestra casa Teníamos un gran aparcamiento Pero nuestros nietos Aprendieron a correr Los niños Coches Otro que nos cuenta la vida Un cajón de arena Y un campo de fútbol Vale Vamos a ver también De qué va este Ya os digo Como son muy rapiditos Ala chaval Vaya casa Madre mía Vaya casa ¿Puedo entrar? No No me deja entrar Lógico De hecho Tienen las personas bajadas Para que no cotillemos Para no saber Lo que tiene dentro Bueno Que de hecho No tienen nada Porque los creadores Del juego Han decidido No poner nada Vale A ver La zona 2 Y la zona 1 Wow Pues mola Mola lo que tienen aquí La piscinita Y todo eso Vale Vamos a la zona de trabajo A ver Elimina el objeto A doquines Hasta aquí Elimina el objeto A doquines Vale Un momentito Necesito eliminar Desde aquí Vale Eso estaría Y aquí Tenemos que eliminar También 40 Lo que son Todos estos Vale Lo eliminamos Así podemos Echar un vistacillo A ver de que es El encargo Vale Ya esto Lo tenemos Casi casi Vale Y eso El eliminamos También Extiende Superficie Arena Arena Superficie Arena Ah vale Pues mira Yo creo que esta No la tenía antes Vale Aunque me salga Un poquito Aunque vaya Un poquito Por fuera No os preocupéis Porque así Me aseguro De que contabilice Correctamente Vale Ahí Y ahora Le damos caña Vale Esto lo tenemos Ya al 50% Vale Esto lo tenemos Valiendo Eso está al 100% Monta Plaza de Juegos Coloca Un carrusel Y un Da Guae Con muelle Vale Vamos a buscar La plaza de Juegos Que parece que es Lo más grande Vale Esto es bastante Grande Lo vamos a poner Aquí Vale Tenemos eso Ahí Un carrusel Vale Voy a mirar El nombre Asobi Vale Tenemos aquí El Asobi Este le vamos a poner Aquí Y necesito Un Da Way Con muelle Ah Es esto Vale Pues lo ponemos ahí Vale Vamos a montar esto Vuelvo a decir No sé cómo se montan Es la primera vez Que monto Este tipo de De Centro de entretenimiento Y demás A ver Me está diciendo El techo Tío Vale Esto aquí Ponemos los tornillos Parte superior Vale Pues ya está montado Bueno Pues en esta parte Ya hemos finalizado Ya hemos hecho La sala de juego Y ahora aquí En esta En la número 2 Extiende la superficie Graba monocolor Superficie Graba Monocolor A ver si lo puedo hacer Recto Porque va a ser Un poquito complicado Básicamente esto Lo intento Para que quede Bonito Se me ha quedado Un pelín movido Voy a tener que hacerlo Desde aquí Vale Cada vez que tiro Graba Me cuesta 1,17 Vale Eso ha quedado Bastante bien Ahí Vale Y aquí no hay problema Porque aquí No hay ningún tipo De problema Vale Eso así Y aquí Hasta ahí Bien Vale Un momentito Quiero ver una cosa Vale Esto sigue estando bien Siembra Forma irregular Coníferas Forma irregular Estrecha Cónica A ver Necesitamos Forma Pseudo Cónica Cónica estrecha Columna Aquí está Vale Compras varias Ponemos la primera Aquí Una Son tres Otra aquí Y otra Aquí Vale Esas tres Las tenemos Las plantamos Vale Vale Esa la tenemos Bien Genial Y nos queda esta Por poner Vale 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 Y ahora nos faltaría ¿Cómo que no? A ver Que he sembrado Las tres Que ponía Que era P Pseudo Cónica Ah Es arbusto Tío A ver A ver A ver A ver Que la estamos liando Vale Arbusto Conífera No pues si Son estos Arbusto Conífera Forma Cónica O es este Esperad chicos Porque es que hay varios A ver si es este otro Vamos a ver Este Lo vamos a tener Que eliminar Vale Esto lo tenemos Que solucionar Ahora Suelo Superficies Graba Monocolor Ahí está Vale Eso lo hemos solucionado Ya Y ahora Pillamos esta Y espero que sea esta Ponemos ahí Plantar Vale Dime que es esta Porque como no sea esta Es esta Vale chicos Estas las tenemos que eliminar Lo siento Me he equivocado Y he comprado Dos Que no son Vale Buscamos aquí Son estos de aquí Comprar varias Volvemos a poner esta aquí Y esta aquí Mira que me fastidia esto Porque tenemos que volver A hacer el proceso De De volver a plantarlo Y demás Vale Ahora si ha contabilizado Dos Y este es el tercero Bien Eso lo tenemos Ahora necesito Arbusto De conífera Forma irregular Vale Estoy buscando Forma irregular Tiene que ser este Comprar varios Por narices Tiene que ser este Ponemos uno Y este Le vamos a girar ahí Para que no sea exactamente igual Ahí Vale Me voy a fijar De que lo contabilice Ahí lo ha contabilizado Y ponemos este Y ponemos este Vale Vale Todas las tareas Finalizadas Bueno pues Hemos hecho este Parquecito Una separación aquí Para el tema De los coches Y demás Bastante bueno Hombre Aunque Como esto es para Tema de niños Yo hubiese puesto aquí Una valla Sabéis Pero bueno Esto ya es A elección de cada uno Así que chicos Bueno pues esto ha quedado así Nos volvemos Lo que es decir A la oficina Ganamos 5263 No la verdad es que Estamos ganando Un montón de dinero Una barbaridad Venga vamos rapidito Quiero ver si hay algún Mensaje nuevo Dos mensajes nuevos Vale Seguimos teniendo misiones Eso mola Eso mola Chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos Adiós